Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Karol G. Y este es mi maravilloso equipo, donde están Ángel, Angelito, Jeric y Marilyn, y nosotros somos los... ¡R.E.P.G! ¿Cuántas personas sabían en tu primer concierto? Mi primer concierto... ¿Era como en un estadio o underground? No, como artistas, y esto era una tarima grande. Eran como de 3.000 a 5.000 personas y estaba súper nerviosa. La primera vez. ¿Qué es eso? Esto está todo aquí. Este es el logo de mi empresa. Y mi empresa es Karol G. Ah, sí, lo he visto en tu video de YouTube. Así que tienes recordes. Sí. ¡Gracias, Irene! ¿Puedo hacer una canción con usted? Obvio. ¿Me puede llevar a Colombia de vacaciones con usted? ¿Qué tal esa propuesta? ¿No se hizo la limpia? Tengo 25 años. ¿Y si hacen cirugía de la cintura? No, yo no. ¿Ningún cirugía? ¿Tienes? No, pero de pronto en el futuro no lo sabes. Yo voy a hacer cirugía de vacaciones. De pronto, si tengo hijos y quedo muy gordita, ¿sí me hago? No se haga cosas falsas. No, por favor. Que soy muy bella y parece cirugía. No se haga cosas falsas. ¿Así no vas a invitar a su casa? No me tiras a Angelito. Es súper coquetón. Canta porque quiere enamorar a todas las mujeres. You got it, baby. Marilyn es definitivamente, ella es súper mucho más diva que cualquiera, incluso que yo. Ella es muy bonita y ella tiene un cuerpazo como yo. ¿Vas a hacer un comercial de colgate? No. ¿Por qué puede ser como yo? ¡Colgate total! Tienes los dientes muy lindos. ¡Hola! Él es Jerek. Jerek es el personaje suspenso. Él guarda como su personalidad y sus cosas. La tienes enamorada. Está enamorada de mí. Lo que más me gusta de Karol es su carita y los dientes. La personalidad que ella tiene. Como una mamamía. Oh, mamamía, mamamía. Y también es bien bella. ¡Bien bella! Ella es bella y la es bella. Pero si nosotros ganamos de pequeños gigantes, ya no le vamos a ver. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Me das tu teléfono? El teléfono, las redes, todo y nos seguimos viendo. Podemos FaceTime a los demás. ¡Oh, claro! Nosotros tenemos una marca de zapatos ahora que inventamos que se llama LITS. ¡Compren los nuevos! ¡Cómpras en estos LITS! ¡Cómpran las LITS! ¡Bien bella! ¡Bien bella! ¡Sweet! ¡Bien bella! ¡Bien bella! ¡Bien bella, por favor! En el momento en el pasado, yo solo vine a la luz. ¡Vuelvo en tiempo, vuelvo en amor! Yo solo vine a la luz. Aquí yo la miro en una visión, en la televisión. Porque yo te estoy cantando una canción. Yo te amo, mamí. Yo las cosas que yo te digo, está bien bonita, está chiquitita, aquí está bien... I don't know. ¡Improvisado! ¡Eh!